y hola que tal chicos sean todos bienvenidos una vez más a este su canal j.gamer team estamos aquí grabando un nuevo vídeo más de aquí de los mazos de el torneo del batallar de aquí de la pokra chicos sin nada más que decir lo más tan super que bueno sino más que decir me despido no olviden dejar su buen like en el vídeo y suscribirse a la gente nueva que está llegando aquí a visitar el canal también no olviden activar las notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo y chicos si quieren ir a revisar otros mazos están en la lista de reproducción del canal y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!